... Esta historia empezó con Napoleón Bonaparte, el militar más prestigioso de aquella época en Europa, que había conseguido derrotar a los ejércitos austriacos y ruso, y que había ocupado media Europa, pensaba que era fácil ocupar el territorio peninsular, con la excusa de ocupar Portugal para seguir con su política del famoso bloqueo continental, el impedir que las mercancías británicas entrasen en los mercados europeos, cerrando desde el Báltico hasta el Mediterráneo toda la costa europea. Napoleón era un hombre muy pragmático y fue evolucionando en su mentalidad. Primero tuvo una gran influencia en la política interior y exterior española durante el reinado de Carlos IV. En un momento dado, ante la crisis política tan grande por la que atraviesa la monarquía, hace una jugada de póker que le salió mal, pero fue una jugada muy fuerte, que fue en Bayona convencer a los reyes a que abdiquen, Fernando, el príncipe Fernando, en ese momento rey, y luego sus padres, Carlos IV y Mala Luisa de Parma, y poner en su lugar a José Bonaparte, su hermano, que en ese momento era rey de Nápoles. Los historiadores políticos demuestran que aquello fue un error muy grande, porque no tuvo en cuenta la peculiaridad del pueblo español muy tradicionalista, unido al rey, a la religión católica y a la patria chica, por así de serlo. Entonces, él, de un plumazo, había puesto de lado todos los valores más sustantivos de una sociedad de antiguo régimen. Entonces, el atravesar las tropas francesas, el territorio peninsular, ocupando las principales ciudades, e incluso ocupando las ciudadelas de cada ciudad, como es Montjuï, por ejemplo, esto genera un gran descontento popular, los desmanes típicos de un ejército extranjero en marcha, donde está acostumbrado, según la máxima logística de Napoleón, de proverse en el propio terreno. Todo esto que lleva consigo un descontento popular, que hay una serie de alborotos, y que el más conocido, que fue el estallido, fue el 2 de mayo, en el que hoy en día se demuestra que había detrás unos intereses políticos de los opositores a la monarquía de Carlos IV, y que querían dar un golpe en favor de su hijo. Y al mismo tiempo una serie de militares que estaban descontentos con esta situación y que hacen una especie de conjura, que son Daoís y Velarde. El 2 de mayo es una historia muy larga de contar, pero esa represión fue ya un primer paso para la guerra. Aunque el mito es que el 2 de mayo fue el comienzo de la guerra. En realidad, pocas semanas más tarde, cuando se saben todos los pueblos de España, la adicación de los reyes en Bayona es cuando el pueblo se revela. También hay otro mito, que es la formación espontánea de las juntas provinciales, en el cual piensa que fue un proceso revolucionario. Aunque la multitud salió a la calle y mató, hizo vandalismo contra los representantes del gobierno que había permitido que los franceses ocuparan el poder y que José I fuera declarado rey. Aunque hubo esa manifestación popular y ese descontento, también se da que las fuerzas vivas, entre comillas, las élites de la aristocracia, de los hacendados, de los cosecheros, de los comerciantes y de algunos militares ante el vacío de poder absoluto que se produce en ese mes de mayo de 1808, pues toman la iniciativa y crean las juntas de defensa que era un instrumento muy propio del antiguo régimen, en favor del rey, la patria y la religión. De todas maneras, aquello fue abrir la caja de Pandora y repartir los vientos de cambio y de crisis por toda la península ibérica, por todo el territorio español, incluso las colonias, las colonias españolas de América. Esto es el contexto político. Hay que tener presente que unos 12.000 españoles abrazaron la causa de José I y se llaman afrancesados y que fueron tan patriotas como los restantes que apoyaron la causa de Fernando VII destituido y en teoría prisionero en Francia, aunque es sabido que él estaba viviendo cómodamente en un palacio francés ajeno, por supuesto, a todo el sufrimiento de sus vasallos. Entonces, los afrancesados colaboraron activamente con el gobierno de Bonaparte. Hay que decir que José Bonaparte ha sido el rey más reformista que hemos tenido en el largo siglo XVIII español. Es otro mito que hay que quitar. Hay muchísimas reformas que hizo Bonaparte, José Bonaparte, que luego se llevaron a cabo en el periodo liberal, cuando se terminó con el absolutismo de Fernando VII. Pero estamos hablando de una España en guerra en la cual hay facciones que apoyan a un otro bando y donde el gobierno José Fino se encuentra con muchísimos problemas financieros, militares, políticos para llevar a cabo su proyecto reformista. La guerra fue muy larga. Estamos hablando del comienzo de la rebelión en mayo de 1808 y las últimas tropas francesas atraviesan los Pirineos de vuelta a su país en la primavera de 1814. Una guerra que dejó la economía española exhausta. Todo el dinero que se invirtió en la guerra fue, entre otras razones, un dinero pagado por el gobierno británico que tuvo que ser devuelto probablemente con intereses. Fue una guerra devastadora. Fue una guerra total en que ya no eran batallas convencionales entre reyes sino conflictos entre pueblos donde está el sentimiento nacional, el prerromanticismo donde se mata al adversario donde se aniquila al adversario se le persigue en el caso de los franceses eran conocidos por sus cargas de caballería en las tropas que habían sido diezmadas previamente por la artillería y la infantería. Los franceses cometieron muchas barbaridades y también los cometieron los españoles sobre todo los guerrilleros que se convirtieron en una pesadilla para las tropas francesas que a veces se sentían asediadas en sus propias ciudades y no digamos cuando iban al campo con sus recuas para conseguir forraje para sus bestias o los correos que comunicaban las partes distintas de la península con Francia. Esta guerra larga tuvo los siguientes protagonistas los franceses empezaban con unos cien mil soldados y acabaron siendo más de trescientos mil soldados porque Napoleón se dio cuenta de que había que mandar no tropas bisoñas sino tropas verdes mandó la famosa Gran Arme lo que pasa es que aunque era su superioridad logística táctica y armamentística y de la doctrina militar muy superior al ejército español y a sus guerrillas el problema fue que España era muy grande la península era muy grande las comunicaciones eran muy difíciles el territorio es muy fragmentado y por lo tanto su ocupación fue hasta cierto punto limitada a pesar de las campañas victoriosas las batallas campales que ganaron la toma de ciudades como Gerona Zaragoza y Valencia la invasión de Andalucía en un plazo de un mes que es una campaña militar absolutamente espectacular nunca llegaron a controlar el territorio era como diría el coronel Lorenz de Arabia España era un menso desierto donde las tropas se movían a su antojo y no podían ser controladas me refiero a las tropas aliadas y golpeaban como un mosquito y se retiraban y pocas veces presentaron batalla campal y cuando las presentaron fueron derrotados por los franceses por lo menos hasta el año 1812 en el caso de las fuerzas españolas el ejército estaba muy mal en condiciones una cuarta parte del ejército estaba en ese momento en el exterior estaba entre todos el marqués de la romana ocupado en operaciones en el norte de Europa no tenían caballo suficiente le faltaba muchísimas cosas en el plano de la infantería y la artillería en aquel momento el ejército francés era el mejor del mundo es como comparar hoy en día a un a un ejército del tercer mundo y el ejército americano entonces la ayuda británica fue fundamental primero con el dinero segundo su apoyo naval en que hubo una gran cooperación entre los restos de la gran armada española del siglo XVIII en que hubo oficialidad de primera fila y tropas muy especializadas de infantería de marina de artillería que colaboraron activamente con las operaciones anfibias de los ingleses siempre se ha hablado de que los ingleses eran los únicos protagonistas de la guerra naval esos mentiras es otro mito de la historia y con el Cádiz asediado por los franceses el Cádiz bloqueado por tierra por los franceses a partir de enero de 1810 hasta verano hasta agosto de 1812 el mando español supo organizar las pocas reliquias de su ejército y desde Cádiz como una especie de portaaviones inaugura una serie de acciones militares en diferentes puntos de la península e intenta coordinar la labor con distintos generales españoles que estaban enfrentados entre sí y que querían hacer sus propias campañas van coordinando las operaciones para entre ellos y los portugueses que ayudaron mucho y los británicos consiguieron romper ese equilibrio de la balanza en 1812 en que ya por fin los franceses empiezan a perder terreno primero con la con la con la toma de Ciudad Rodrigo y de Burgo y perdón de Badajoz y luego la batalla de la Pile en julio de 1812 ese fue el comienzo del fin pero el combate de arroyo de Molinos se sitúa precisamente en la etapa de dominación estratégica de los franceses entre finales de 1808 y el verano de 1812 en el cual grandes grandes mariscales de campo y generales franceses van tomando una serie de posiciones como es el caso de que decía interiormente de Zaragoza de Gerona o de Valencia y como ocupan Ciudad Rodrigo y Almeida e intentan penetrar en Portugal para tomar Lisboa y la férrea defensa británica y lusitana en un sitio llamado Torres Vedra que es casi como un prolegómeno de las guerras y trincheras de la primera guerra mundial que estamos ahora conmemorando su primer centenario pues los franceses se detienen y tienen que retroceder pero en esa etapa de un tablero de ajedrez que está sin moverse el combate de Arroyo de Molinos es una de tantas acciones militares en la frontera en la frontera entre Portugal y España y entre la frontera entre los aliados y los franceses y no cabe duda de que fue una operación militar muy bien llevada a cabo aprovechando el factor sorpresa las condiciones del terreno las condiciones climatológicas y la superioridad de fuerza naturalmente la primera regencia que se establece en Cádiz a fines de enero de 1810 siempre desde el principio apostaron por una guerra defensiva pero a partir de ese portaaviones gaditano golpear al enemigo y retirarse y hostigarle constantemente y aprovechar en los momentos que hubiera superioridad de fuerza para infringirle un daño decisivo y así fue durante los siguientes dos años y medio aquello fue jugar al ratón y al gato y fue una verdadera sangría para los franceses el profesor Charles Steyer gran experto británico en la guerra de la independencia como ellos llaman de península wo pues habla de que nadie ganó la guerra la perdió Napoleón si Napoleón hubiera hecho el esfuerzo de poner un máximo de hombre y de material y de equipamiento militar con una acción decidida la guerra se hubiera terminado en un año pero no fue así él nunca consiguió importancia al teatro de operaciones peninsular y lo pagó un micrón en ese sentido las bajas por parte de los franceses los ingleses los portugueses y españoles fueron terribles estamos hablando de medio millón de muertos aparte de las consecuencias económicas que España empieza su contemporaneidad con una grave deficiencia económica no es una casualidad que la constitución de Cádiz de 1812 haya sido proclamada en Cádiz Cádiz era la metrópoli del comercio americano era la ciudad una de las ciudades más populosas de España con 70.000 habitantes que en el momento de la invasión francesa de Andalucía en enero de 1810 se llegan a refugiar 100.000 personas que supone supone un gran problema de abastecimiento y de condiciones sanitarias y estallaron alguna epidemia de tifus en este caso Cádiz tenía una tradición mercantil de contacto con todo el mundo y por lo tanto era una atmósfera más liberal donde había periódicos donde había café donde había tertulias donde había actividades culturales de alto nivel y entonces las condiciones geográficas de la bahía de Cádiz permitieron una defensa férrea durante dos años y medio contra el bloqueo terrestre que no es un asedio de los franceses que ocupaban toda la bahía desde Rota hasta Chiclana y la desembocadura del río de Santipetri en el sur aquella guerra se convirtió en una guerra de trincheras y de bombardeos pero los franceses nunca pudieron acercarse a las murallas de Cádiz esto permitió una cierta holgura política para poder poner en marcha un proyecto político que ya se había puesto en marcha en el año 1808 cuando las famosas juntas centrales eligen una junta central que tiene lugar que tiene sus primeras sesiones en Aragogué y luego se retiran a Sevilla con el avance de las tropas francesas en donde ya se da la importancia de crear una asamblea constitutiva haciendo una réplica a la asamblea de Bayona donde se ve que ha declarado una especie de constitución para todo el país amparando el proyecto de José I Bonaparte la junta central por una serie de problemas políticos y militares no pudo llevarla a cabo y entonces la primera regencia que se forma en Cádiz con personalidades de primera categoría jurídica política militar e incluso eclesiástica ponen en marcha la convocatoria de cortes y en septiembre de 1810 consiguen poner inaugurar las cortes constituyentes en en la isla de León en la actual San Fernando en el teatro cómico que hoy en día ha sido restaurado y que imita bastante el espacio donde tuvieron lugar las primeras sesiones de corte la gran novedad es que es una cámara única y no son elegidos por estamentos sino que cada provincia elige sus representantes llegaron a ser unos 300 y pico parlamentarios aunque en las sesiones hubo una media de 100 personas estaban muy bien representados todos los los gestamentos de aquella época pero la presencia liberal aunque minoritaria fue muy muy activa y de una gran talla intelectual en general en las cortes de Cádiz hubo una gran talla intelectual de muchos parlamentarios fueran más conservadores fueran realistas fueran más liberales e incluso los hispanohamericanos tuvieron mucho que decir las cortes de Cádiz luego se reestralan en el año 11 a la ciudad de Cádiz debido a la presión francesa y como ustedes saben la constitución se se promulga el 19 de marzo de 1812 donde surge el nombre de la Pepa que es un nombre peyorativo por parte de las fuerzas conservadores que no le dan ningún crédito la constitución es novedosa como decía una profesora de Derecho de Historia del Derecho decía eran nuevos procedimientos para viejos viejos moldes para viejos ideas ahí se mezcla el pactismo de la gran tradición política española la constitución de Francia de 1791 gran parte del articulado de la constitución refleja palabra por palabra la constitución francesa la influencia del pensamiento británico político del parlamento por encima del rey y todo el pensamiento de John Locke por supuesto Montesquieu Rousseau la división de poderes el contacto social y el poder del pueblo sobre el soberano y por último la constitución americana y la declaración de Virginia de los derechos humanos anterior a la revolución francesa perdón anterior a la constitución de 1791 con lo cual entonces estamos viendo como la las cortes de Cádiz hacen una amalgama de una serie de corrientes políticas jurídicas constitucionales de diferentes orígenes también aportando su propia originalidad española propia adaptándola al territorio español ahí está la soberanía de la nación por encima del rey está la división de poderes está la importancia de la profesionalización de los funcionarios públicos etcétera etcétera está por supuesto durante el proceso hacen la abolición de la inquisición de los derechos señoriales de una serie de rentas que estaban grabando la economía española que eran muy obsoletas hay una todo un conjunto de discursos de primera talla intelectual que yo recomiendo al público que lo lean y esto de origen a la constitución que fue una adelantada a su tiempo quisieron hacerlo también que se pasaron dos pueblos hay gente que la tacha de utópica la tacha de ingenua pero el legado está ahí y ya se puede hablar de un antes y un después de 1812 como la herencia constitucional de las cortes de Cádiz fueron recuperadas después en el trillero liberal entre 1820 y 1823 y muchas de las cosas fueron recuperadas poco a poco y se fueron afianzando en el nuevo estado liberal en la primera mitad del siglo XIX lo importante también es decir que el legado napoleónico también fue muy importante para España en el plano jurídico político administrativo en el caso político la constitución fue un impulso a raíz de los acontecimientos que tienen lugar en la península ibérica en esos seis años de guerra y esa caja de Pandora que había abierto los vientos de cambio o de rebelión en la península ibérica también supuso la puesta en marcha por José I de un régimen provincial que luego fue imitado por los liberales las actuales provincias fueron diseñadas por los afrancesados la creación de un consejo de estado que luego tomó cartas de naturaleza jurídica ya bien avanzado el XIX el proceso constitucional la nueva administración centralizadora y eficaz de un estado moderno la universidad y como no el código civil y algunas cosas más como el consejo de estado toda esta amalgama de instituciones nuevas y de reformas tuvieron un impacto muy grande no solo en España sino en el resto de la Europa ocupada por las fuerzas napoleónicas este es el verdadero legado de la guerra que vamos a hacer y la respuesta ajá en la guerra la luz